Que pasa en nada, acompáñame hasta el sol Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras De saber que estás ahí, yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo Me abrazando sin contacto En tu sitio yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y ser infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin cruzar Mi reflejo del mundo que la contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo